Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Muy buenos días, traders. Lunes 12 de octubre del 2020, 8.32 de la mañana, hora de México, 9.32 horas, hora de Nueva York. Comenzamos nuestro análisis del premercado para conocer cuáles son los principales movimientos para el día de hoy de los mercados bursátiles y cómo esos pueden influir en el precio de Bitcoin. Traders acaba de abrir el mercado apenas hace un minuto. Se los quiero mostrar. Estamos viendo aquí cómo los principales mercados financieros están abriendo a la alza. Sale con un gap, sobre todo por el movimiento del fin de semana de Bitcoin. Ahí tenemos el índice del dólar y quiero empezar con esto, traders. Quiero empezar mostrándoles el índice del dólar. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que nos van a permitir conocer cómo se van a comportar los mercados financieros. A ver, aquí lo tenemos, traders. Se los voy a mostrar primero en gráfico diario y esto, traders, es bastante alentador para Bitcoin. Vemos aquí en el índice del dólar un movimiento bajista. Sale confirmando cambio de tendencia de alcista a bajista en gráfico diario. Lo que nos hace en los próximos días podríamos ver un índice del dólar bajista llegando, por supuesto, a esta zona inferior que tenemos en la parte de aquí, que nos lo voy a marcar y lo voy a dejar aquí para futuras referencias, que nos podría servir como un suelo. Sale importante esta zona cuando el precio llegue aproximadamente aquí. Entonces, para los próximos días esto se puede tornar bajista y, por supuesto, un índice del dólar bajista representa un movimiento alcista en los mercados bursátiles principales. En el corto plazo, traders, para las próximas 24 horas, vemos que justamente el mercado está armonizado de manera bajista. Aquí lo estamos viendo en 4 horas y estamos haciendo un patrón muy importante. Aquí lo pueden ver. Tenemos aquí esta parte que nos sirve de techo, la cual no pudo romper en esta ocasión. Vean cómo aquí se detuvo, tiene movimiento alcista, no logra romper y entonces el precio cae. Estamos formando aquí una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Sale aunque todavía no lo vemos. Estamos en esta zona baja y podríamos tener un retroceso, este perdón, un impulso alcista en rebote a la media móvil de 20 periodos para continuar bajando, lo que formaría la cabeza de este patrón. Esto, por supuesto, coincidiría con el siguiente retroceso de Bitcoin que ahorita vamos a analizar. Voy a pasar de nuevo para acá, para el mercado. Y aquí hay 5 cosas importantes, traders, que hay que vigilar durante esta semana. Principalmente, o como primer lugar, tenemos el resultado de los bancos. Sale el día de mañana, martes, se espera que los bancos JP Morgan, Citigroup, publiquen sus resultados, ¿sale? Seguidos de también de Goldman Sachs, Banco de América, Morgan Stanley y esto, por supuesto, que son factores que afectan el mercado tradicional de manera positiva o negativa. También tenemos como segundo punto las conversaciones sobre los estímulos que se han quedado estancadas con lo que había comentado Donald Trump la semana pasada con respecto a estos incentivos que aproximadamente oscilaban en los 22.2 millones, ¿sale? Y también tenemos la publicación de datos del portavoz de la FED. También esto me parece que va a ser, sí, el próximo, el día de mañana, el día de hoy tenemos un mercado, este, bastante, digamos, en pausa, esperando mañana resultados importantes. También tenemos, este, el FMI se reúnen virtualmente, sale el FMI, el Banco Mundial celebran sus reuniones anuales en forma telemática, ¿sale? Y hay varios aspectos que discutir. Definitivamente, si son positivos, van a mover el mercado de manera positiva, pero si estos no son alentadores, vamos a ver un mercado un poco más bajista para los siguientes días. Sin embargo, finalmente, el drama del Brexit. Solamente puntos que tienen que considerar o noticias que van a ser relevantes durante esta semana. Solamente se las quería mencionar para que las tengan presentes porque seguramente van a ser los titulares de los principales, este, páginas de inversiones. ¿Por qué les comento esto? Quiero enseñarles el SP500 traders, ¿sale? Y aquí está el gap, ¿sale? Del cual les hablaba en estos momentos. El mercado es alcista. Acá hay un pequeño gap con el que abrió el mercado y estamos viendo cómo, incluso me voy a pasar a gráficos de una hora en el muy corto plazo, cómo el movimiento, a pesar de que el mercado abrió alcista, el movimiento ya está bastante desarrollado en gráficos de una hora. Se alcanza a apreciar perfectamente, traders, este gap y estamos, este, ya en el MACD en los límites superiores, ¿sale? Entonces, incluso aquí esta línea yo se les había dejado, se los había dejado en cuatro horas, esperando un retroceso del SP500 a la media móvil de 20 periodos para continuar subiendo. Por supuesto, este retroceso haría que este gap se llenara. A ver, esto se aprecia mejor en cuatro horas, ¿sale? Ahí está el retroceso, ¿sale? A la media móvil de 20 periodos para continuar subiendo. Vamos a ver cómo se está comportando el oro, traders, vamos a ver los futuros del oro. A ver, aquí lo tenemos, este, aquí tenemos el oro. Una, una, una cuestión bien importante es cómo rompe esta línea que yo les había dejado anteriormente. Sale un mercado alcista, claramente, en el oro, al igual que el Standard for 500, al igual que Bitcoin, lo tuvimos esta semana, y vemos cómo, este, cierra por encima de esta línea que sirve en estos momentos como soporte, un soporte o una resistencia anteriormente bastante importante para el precio. Vemos cómo está perdiendo debilidad el oro y, de igual manera, un retroceso, traders, a la media móvil de 20 periodos para romper esto con fuerza sería saludable para el precio del oro, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué hablábamos en el streaming, traders, de ayer, este, con respecto a Bitcoin? Quiero mostrarles, porque así iniciamos el streaming con los futuros de Bitcoin, ¿sale? Habíamos abierto, justamente aquí arribita, en los 11,450 dólares, esta apertura, era una proyección aproximada que traíamos en los 11,355, el precio abre un poco arriba y nos deja este tremendo gap, lo estamos viendo en 4 horas y la proyección era bajista, sale para venir a llenar este gap. Y ahí va el precio, traders, esto lo estábamos analizando ayer cuando estábamos aquí, ahí va el precio, el retroceso, uno de los factores importantes para considerar el retroceso de Bitcoin. Así mismo, les dibujaba esta línea por la parte baja en el MACD, considerando el límite superior de los valles alcistas anteriores. Entonces, aquí vemos que ya incluso lo rompió un poco, pero fue justamente por este movimiento con el cable del mercado y vemos un retroceso aquí en la gráfica. A pesar de que el precio retrocedió hasta los 11,290, el gap aún no se llena, tendría que retroceder el precio hasta aproximadamente los 11,200, 11,210 para considerar que este gap ya se llenó y por supuesto que esto en 4 horas coincidiría con el testeo de la media móvil en 4 horas de 20 periodos para continuar su movimiento alcista. Estoy viendo los futuros de Bitcoin. Ahora bien, ¿cómo está nuestra operativa, traders, para esta semana? Bien, esto es importante, ¿sale? Vean cómo ayer estábamos en un short, en esta zona de aquí, en esta zona morada, en donde Bitcoin no podía romper este rectángulo que tenemos aquí y proyectamos un movimiento en short. Aquí está la línea, llegamos a nuestro primer target, este target de los 11,222 dólares. Lo tocamos el día de hoy por la madrugada, 3 de la mañana, hora de México. Llegamos aquí a nuestro primer objetivo. Sale todavía, déjenmelo ver en gráfico de una hora. Ok, vemos aquí una recuperación del mercado, sale bastante importante, que cubre todas las velas bajistas anteriores que se dieron por la madrugada. Sin embargo, por las condiciones de las cuales les hablamos hace un momento, no debemos de descartar la posibilidad, traders, de que el precio todavía pueda retroceder y apoyar en los 11,100 dólares, ¿sale? Nuestra primera operativa, sale de Bitcoin en short, se cumplió desde esta parte alta que analizábamos ayer hasta esta parte de los 11,222 dólares que tocamos durante la mañana. Ahora bien, ¿qué tenemos en el corto plazo para Bitcoin, ¿sale? No debemos de descartar esta posibilidad de que todavía el precio retroceda a testear, por supuesto, esta zona baja de los 11,100. Sin embargo, aquí vemos una recuperación alcista, ¿sale? Por cómo abrieron los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, también estamos viendo que los mercados ya están a punto de retroceder. Entonces, continuamos con el mismo escenario de ayer. Mientras Bitcoin no rompe esta zona morada, ¿sale? Que venimos trabajando desde el fin de semana. Entonces, el movimiento principal se tendría que considerar bajista, ¿sale? Lo cual les comentaba que era positivo para Bitcoin, ya que solamente sería para tomar fuerza para el siguiente impulso alcista y venir a testear los pools que están por acá arriba. ¿Cuáles son esos pools de liquidez bastante importantes? 11,550 dólares, 11,750 dólares por la parte alta, ¿sale? Entonces, mientras Bitcoin no rompa esta zona, no podemos pensar en un Bitcoin alcista, no podemos pensar en posiciones en long, ¿sale? Bien, vamos a continuar con una segunda operativa que también veíamos ayer. Es Ethereum, ¿sale? Ethereum contra este USDT. Vean, esto es importante. Aquí estábamos proyectando justamente el movimiento de ayer bajista. Teríamos un stop loss aquí, que en este momento viene a tocarlo por el movimiento que tuvo este Bitcoin. Ahorita existe en cuanto abrió el mercado de valores. Y eso es importante, que ver que Ethereum no retroceda en esta vela de una hora y se meta traders aquí a este rango. Si se mete, entonces solamente fue para venir a liquidar y el movimiento va a continuar bajista. Es importante que la vela cierre con cuerpo por encima de este rango y la siguiente vela comience alcista. Si este es el escenario, entonces en las próximas horas, una o dos horas, estaríamos viendo un movimiento alcista y tal vez un long en Ethereum, ¿sale? Ayer hablamos también traders de Atom. Atom USDT. Aquí tenemos a Atom. Estábamos esperando un retroceso traders para que apoyara aquí en esta zona. No alcanzó a llegar. Llegó a los 5.80. Estábamos esperando que llegara a los 5.66. Como por 15 centavos de dólar no llegó. Y ahí va el movimiento alcista traders. Esto, a ver si les voy a mostrar en 4 horas. Aquí tenemos un movimiento alcista en Atom, por supuesto, para venir a testear esta zona alta de los 7 dólares con 60 centavos, ¿sale? Una proyección que se las voy a marcar en un momento. Es de esta zona. Perdón. No. A ver, permítanme un momento. A ver. Es de esta zona traders en donde está 6.10 hasta esta zona alta. Estamos hablando, sale de aproximadamente un... Bueno, a ver. Déjenme ver en dónde están los otros pools. Aquí hay un pool importante que tenemos que romper. El movimiento es alcista. A ver. Aquí estaría el primer pool traders. Ahí estaría el primer pool. Y el segundo pool estaría aquí. Son zonas en donde el precio de Atom debería de detenerse. ¿Sí? Para finalmente llegar al tercer pool con un 24.90%. ¿Sale? Primer objetivo traders. Estamos aquí. Cerquita. 6.65 con un 10% de rendimiento. Segundo objetivo con un 16% de rendimiento. 7.14. Y finalmente para llegar a esta zona alta. De un 25% de rendimiento. 7.63. Y finalmente traders. Vamos a ver a Link. Un tema que también estábamos abordando el día de ayer. Importantes las noticias que les comenté al inicio de este streaming. ¿Sale? Estar pendiente el día de mañana. Ya que un retroceso todavía más grande para Bitcoin y para el Standard & Poor's 500 para el oro serían positivos. En vez de pensar que fueran negativos serían positivos para el precio. ¿Sale? El Link. Ayer proyectábamos un movimiento alcista. Las velas que... Esta vela me acaba de tapar el dibujo que había hecho ayer. Pero lo voy a borrar. Ya no se ve. Pero justamente estamos esperando este retroceso a la media móvil. ¿Sale? Con esta vela. Terminó. Y bueno. En estos momentos que abre el mercado. Bitcoin se mueve alcista. Y ahí va este movimiento alcista también de Chainlink. ¿No? Este movimiento lo estábamos proyectando desde esta parte baja traders. Hasta esta zona roja. Con un 8.28% de movimiento. De rendimiento, perdón. Y todavía tenemos en estos momentos. Este... A partir de aquí. Esperando, por supuesto, que cierre esta vela y ver hasta dónde retrocede. Este... Un 6% de rendimiento. Voy a dejar esta proyección aquí también alcista para Link. ¿Sale? Para comenzar a operar este lunes. El mercado cripto. Así, traders, las principales... Los principales movimientos del mercado. Por aquí tenemos a Enrique. Muy buenos días. Leandro. Buenos días. Richard. Este... Dice, gracias por iluminarnos, profe. Un abrazo. Javier. Muy buenos días. Luisao. Master Trader también ya listo aquí. Bueno. Muchísimas gracias, traders, por haberme acompañado en este análisis del premercado. ¿Sale? Información muy, muy precisa para que tengan un panorama general de cómo... Este... Se va a mover el mercado cripto. ¿Sale? Importante. Vean antes de irnos. ¿Sale? Vean cómo está la vela de Bitcoin en estos momentos, traders. Está rompiendo este rango. Vamos a esperar, por supuesto, los próximos 10 minutos para ver cómo cierra esta vela en una hora. Importante que cierre por la parte alta de este rango. Ahí está justamente en este pool que anteriormente había testeado. Y tenemos que confirmar. Se los voy a poner en color rojo. Confirmar aquí totalmente en vivo que no vaya a ser un doble techo para retroceder con fuerza. ¿Sale? Está ahí claro. Vamos a esperar cómo cierra. Y si cierra con cuerpo por encima de esto, el siguiente movimiento sería, por supuesto, al cista para buscar los 11,750. Les mando un abrazo, traders. Espero tengan un excelente lunes. Nos vemos en Telegram. Espero que esta información les haya gustado. Gracias a todas las personas que me acompañaron en este streaming. Y también nos vemos el día de mañana en, por la mañana, 8.30 para el análisis del premercado. Y, por supuesto, por la noche, 20 horas México para nuestro streaming totalmente en vivo. Les mando un abrazo, traders. Excelente inicio de semana. Que tengan éxito en sus trades. Y recuerden, let's go to the moon. Adiós. Adiós. Adiós.